Déjame que te cuente un secreto, al oído, despacito Tú sabes cómo hacerme lo rico, bailarme por dentro, cansarme bonito Yo sé cómo hacerte lo rico, dansearte lo tuyo, cansarte bonito Tú sabes cómo hacerme lo rico, bailarme por dentro, cansarme bonito Yo sé cómo hacerte lo rico, dansearte lo tuyo, cansarte bonito Entregadito, te miro, me miras, te gusto, me estiras, te llevo, me arrastras Besos, sonrisas, te toco, te lanzas, te muerdo, me abraces, te subo, me arrastras Me acerco, te huelo, perfumo y del bueno, te bailo, me bailo, respiras, suspiro Me acercas, me dejo, me cazas, me dejo, tu mano, mi narga, mi pecho, tu pecho Voy a la barra, me pido un mojito, me envidas, palomas un poquito Tu cuerpo, mi cuerpo, las manos, cadera, cadera Y sabes cómo hacerme lo rico, bailarme por dentro, cansarme bonito Yo sé cómo hacerte lo rico, dansearte lo tuyo, cansarte bonito Choco de mejillas, beso robado, brillan tus ojos, deseo tus labios Choco de mejillas, beso robado, brillan tus ojos, deseo tus labios Déjame que te cuente un secreto, mal oído, mal oído Despacito Choco, choco Tú sabes cómo hacerme lo rico, bailarme por dentro, cansarme bonito Yo sé cómo hacerte lo rico, dansearte lo tuyo, cansarte bonito Vamos pa' afuera, la playa está buena, me tumbas, te tumbo, empieza la pelea Me botellas, me amarras, me suelto, me agarras, me llena en tu cara, me arañas la espalda Me botellas, me amarras, me suelto, me agarras, me llena en tu cara, me arañas la espalda Toque, toque Toque, toque Toque, toque Toque, toque